Hola a todos, yo soy Leonora Castaño y este es El Cuarto de Atrás. No olviden que además de estos cuentos que he ido subiendo a mi podcast El Cuarto de Atrás en Spreaker o en Spotify, ustedes pueden ver todo mi contenido, incluyendo los videos que también he ido grabando a lo largo de estas tres temporadas, en mi canal de YouTube, El Cuarto de Atrás, Leonora Castaño, así juntico, para que me encuentren más fácil. Como venimos haciendo hace algunas semanas, vamos a continuar leyendo algunos cuentos o relatos de escritores nacidos en Ucrania o de origen ucraniano. Esta semana venimos a leer a un escritor que ya habíamos leído hace incluso creo que hacia el año pasado o en la primera temporada del Cuarto de Atrás, que es a Mijail Bulgakov. Mijail Bulgakov es un escritor, dramaturgo y médico ruso nacido en Ucrania en 1891, cuya obra más conocida es El Maestro y Margarita, que fue publicada póstumamente. Aunque desde niño demostró interés sobre la literatura y la escritura, decidió estudiar medicina y fue médico en diferentes hospitales de su país y en Kiev. Fue médico de guerra en la Primera Guerra Mundial, donde fue lesionado al menos dos veces y de lo cual le quedaron unos dolores crónicos que le generaron una adicción a la heroína, esa adicción de la cual salió posteriormente y del que resultó un escrito posterior sobre esta problemática. Después de la Guerra Civil comenzó a trabajar como periodista, pero esa transición entre la medicina a ser un escritor no fue tan fácil. Finalmente empieza a publicar en los 20, pero sufre duras críticas y fue calificado como antisoviético para finalmente ser censurado y prohibida la publicación de sus obras en el régimen. Fue crítico permanente del sistema soviético, murió en 1940 a causa de una enfermedad congénita. Como les conté, ya habíamos invitado en el cuarto de atrás a Bulgakov en la primera temporada con su cuento La Corona Roja. Yo les voy a dejar en la cajita de comentarios el link por si lo quieren volver a oír. Y ahora traigo un cuento que se llama Un mar de aguardiente y dice así. A las 10 de la noche, la víspera del Domingo de Resurrección, se hizo el silencio en nuestro maldito corredor. En medio de la plácida ausencia de ruido nació en mí un pensamiento abrazador. Por fin se había realizado mi sueño y la vieja Pavlovna, la vendedora de cigarros, había muerto. Si se me ocurrió fue porque desde la habitación de Pavlovna no llegaban los gritos de Shurka, su hijo, al que ésta martirizaba constantemente. Sonreí con voluptuosidad, me senté en el gastado sillón y abrí el tomito de Mark Twain. Oh, instante beatífico, hora dichosa. Pero ayer a las 10 y cuarto de la noche, el gallo cantó tres veces en el corredor. Un gallo no es nada especial, sobre todo si se toma en cuenta que en la habitación de Pavlovna estuvo viviendo seis meses enteros un cerdito. Además, Moscú no es Berlín. Esto en primer lugar. En segundo, a una persona que ha vivido año y medio en el corredor número 50, ya nada la sorprende. No fue el hecho de la inesperada aparición del gallo lo que me asustó, sino la circunstancia de que el gallo hubiera cantado a las 10 de la noche. Un gallo no es un ruiseñor y hasta antes de la guerra cantaba al amanecer. ¿Habrá sido capaz esa gentuza de emborrachar al gallo? Pregunté a mi desdichada esposa interrumpiendo mi lectura de Twain. Pero no tuvo tiempo de responder. Inmediatamente después de la gallística fanfarra introductoria, el gallo se puso a gritar. A continuación, aulló una voz masculina. ¿Y de qué manera? Era un aullido bajo y constante, en dos sostenido. Un aullido de dolor espiritual y de desesperación. Un doloroso aullido agonizante. Todas las puertas se azotaron con estrépito y se oyó un ruido atronador de pasos. Arrojé a Twain y me precipité al corredor. Allí en el pasillo, debajo del foco y en el centro del estrecho círculo que formaban los asombrados habitantes de aquel célebre corredor, se encontraba un ciudadano al que yo no conocía. Sus piernas estaban completamente abiertas como las patas de la A. Se tambaleaba y sin cerrar la boca emitía aquel frenético aullido que tanto me había asustado. Ahí, en el pasillo, oí como esa ininteligible nota larga, fermata, era reemplazada por un recitativo. Con que esas tenemos, aullaba, y se ahogaba ronco el ciudadano desconocido mientras derramaba gruesas lágrimas. Cristo ha resucitado, que bien lo hacen, pues no serás de nadie. ¡Ahhh! 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 Y con estas palabras, arrancaba puñados las plumas de la cola del gallo que se sacudía entre sus manos. Me bastó una mirada para convencerme de que el gallo estaba perfectamente sobrio, pero en su cara se leía un sufrimiento inhumano. Los ojos se le salían de las órbitas, agitaba las alas y trataba de zafarse de las férreas manos del desconocido. Pavlovna, Churka, el chofer, Anuska, Misha, el de Anuska, el marido de Duska y las dos Duskas, habían formado un círculo en el más completo silencio y permanecían inmóviles, como clavados en el suelo. Esta vez no los culpo. Incluso ellos quedaron privados del don de la palabra. Por primera vez en su vida asistían, igual que yo, a la escena del desplume de un gallo vivo. El propietario del departamento número 50, Vasily Ivanovich, con una sonrisa forzada y desesperada, sujetaba al gallo, hora de un ala imposible de alcanzar, hora de una pata, y trataba de arrancárselo al ciudadano desconocido. —¡Iván Gavrilovich, no seas taimado! —gritaba, mientras ante mis ojos se le iba quitando la borrachera. —Nadie quiere llevarse tu gallo. ¡Qué maldito sea por triplicado! No atormentes al ave la vigilia de la resurrección de Cristo. —¡Iván Gavrilovich, vuelve en ti! —Fui el primero que se recobró e, inspirado por el quite, logré arrebatar el gallo de las manos del ciudadano. El gallo levantó impetuosamente el vuelo, chocó torpe contra el foco, luego descendió y desapareció por la esquina, allí donde está la alacena de Pabluna. El ciudadano se calmó de inmediato. El caso era extraordinario. Digan lo que digan, y solo por eso terminó con bien para mí. El propietario no me dijo que si no me gusta este departamento, puedo buscarme un chalet. Pabluna no me dijo que tengo encendida la luz hasta las cinco de la madrugada mientras me ocupo de sabe Dios qué asuntos. Ni que, hablando en plata, en vano vine a entrometerme en el lugar donde ella vive. Que tiene todo el derecho a golpear a Shurka, porque Shurka es suyo. Que me vaya consiguiendo mis propios Shurkas y haga con ellos lo que me dé la gana. La frase, Pabluna, si vuelve usted a golpear a Shurka, la denunciaré, la llevaré a juicio y se pasará un año en la cárcel por maltratar a un niño, ayudaba poco. Pabluna amenazaba con enviar una demanda a la dirección para que me echaran. ¿Quién no se sienta a gusto aquí que se vaya con los cultos? En una palabra, esta vez no hubo nada. Todos los habitantes del departamento más famoso de Moscú se separaron en un silencio sepulcral. El propietario y Caterina, Ivanovna, tomaron del brazo al ciudadano desconocido y lo sacaron a la escalera. El desconocido tenía un color purpúreo y caminaba en silencio, temblando y tambaleándose, desorbitando sus ojos mortíferos que parecían apagarse. Daba la impresión de una persona envenenada con veleño. La pablumna y Shurka atraparon al extenuado gallo debajo de una batea y también se lo llevaron. Cuando Caterina, Ivanovna, volvió, nos contó lo que había pasado. Mi hijo de perra, leas el propietario, o sea el marido de Caterina, Ivanovna, salió muy amablemente a hacer las compras, pero no por eso dejó de comprarle a Sidorovna un cuarto de litro. Y luego invitó a Gavrilich. Ven, le dijo, vamos a probarlo. Todos tenemos nuestras debilidades, pero ellos ya estaban borrachos. Que Dios perdone a esta pecadora desde antes de que el Pope llamara a la iglesia. No sé qué le pasó a Gavrilich. Estuvieron bebiendo y el mío le dijo al otro, Gavrilich, ¿para qué vas a ir al baño con el gallo? No, dámelo, te lo detengo. Y el otro montó en cólera. Ah, le decía, ¿con qué quieres apropiarte de mi gallo? Y se puso a aullar. Solo Dios sabe lo que se habrá imaginado. A las dos de la madrugada el propietario, después de romper el ayuno, destrozó todos los vidrios y dio una paliza a su mujer, lo que explicó diciendo que ella le había echado a perder la vida. En ese momento, yo estaba con mi mujer en los maitines y el escándalo tuvo lugar sin mi participación. La población del departamento se alteró y llamó al presidente de la dirección. El presidente de la dirección compareció de inmediato. Con los ojos brillantes y rojo como la bandera, miró a la moratada Katerina Ivanovna y dijo, Me sorprendes, Vasil Ivánich. Eres el jefe de la casa y no puedes dominar a una mujer. Por primera vez en su vida, nuestro presidente no se alegró de sus propias palabras. Él, personalmente, junto con el chofer y el marido de Duska, tuvo que desarmar a Vasil Ivánich y en el intento se hizo un corte en su brazo. Vasil Ivánich, cuando oyó las palabras del presidente, cogió un cuchillo de cocina para degollar a Katerina Ivanovna. A ver si aprende. El presidente encerró a Katerina Ivanovna en la alacena de Pavlovna y trataba de convencer a Ivánich de que Katerina Ivanovna había huido. Vasil Ivánich se quedó dormido diciendo, De acuerdo, la degollaré mañana. No se me escapará. El presidente se fue diciendo, Vaya con el aguardiente de Sidorovna. Es un aguardiente feroz. A las tres de la madrugada apareció Ivánich. Confieso públicamente que si yo fuera un hombre y no un trapo, habría echado a Ivánich fuera de amevitación. Pero le tengo miedo. Después del presidente, es la persona con más poder en la dirección. Tal vez no logre echarme, aunque quizá, sí, vaya usted a saber. Pero sí puede amargarme la existencia con toda libertad. Para mí, esto es lo más horrible. Si me amargan la vida, no podré seguir escribiendo folletines, y si no escribo folletines, seré víctima de un desastre financiero. Buenas, ciudadano periodista, dijo Iván Sidorovna. Y de repente, Sidorovna se soltó hablar en Esperanto. Por cierto, es un idioma particularmente repulsivo. No sé lo que leyó el esperantista en mis ojos, pero de pronto se encogió. Las extrañas y exiguas palabras, una especie de mezcolanza entre latín y ruso, se interrumpieron poco a poco e Iván Sidorovna pasó a un lenguaje accesible a todo el mundo. Aunque, Per, esto, mañana, yo... Cuando quiera, contesté cariñosamente, mientras encaminaba Iván Sidorovna hacia la puerta. Por alguna razón, insistía en salir a través de la pared. No podemos echarlo, preguntó mi mujer cuando se hubo marchado. No, mujer, no se puede. Por la mañana, la fiesta comenzó a las nueve con una danza marinera que Vasile Ivanovich interpretaba en el acordeón. Bailaba Caterina Ivanovna. Y con un discurso dirigido a mí, más que hacia Misha, el de Anushka, borracho como una cuba. Misha, en su nombre, así como en el de varios ciudadanos que yo no conocía, me expresó su respeto. A las diez llegó el segundo portero, ligeramente bebido. A las diez y veinte, el primero, absolutamente veodo. A las diez veinticinco, el encargado de la calefacción, en un estado deplorable. Estuvo en silencio y en silencio se fue. Los cinco millones que yo le había dado, los perdió allí mismo, en el corredor. Al mediodía, Sidorovna, con el mayor descaro, le puso unos tres dedos menos al cuarto de litro de Vasile Ivanovich. Entonces este, con la botella ya vacía, se dirigió a donde había que dirigirse y declaró. Comercian con aguardiente. Quiero que los arresten. No te estarás confundiendo, preguntaron lúgubremente en aquel lugar. Según nuestras informaciones, en el barrio donde ustedes viven no hay aguardiente. No, rió amargo Vasile Ivanovich. Muy interesantes, mucho en verdad, sus teorías. Pues no hay. Estarías sobrio si en tu barrio vendieran aguardiente. Anda, vete a dormir y mañana presentas una carta declarando quién tiene aguardiente. Bien, ya entiendo, dijo sonriendo estupefacto Vasile Ivanovich. O sea que ningún control sobre ellos, aunque no llenen las botellas, y en lo que se refiere a mi sobriedad, huela la botella. La botella resultó tener un claro y patente olor aguardiente no rectificado. Muéstranos el camino, le dijeron entonces a Vasile Ivanovich, y él se los mostró. Cuando Vasile Ivanovich despertó, le dijo a Caterina Ivanovna, vuela a casa de Sidorovna y tráeme un cuarto de litro. Despierta, alma maldita, contestó Caterina Ivanovna. Clausuraron lo de Sidorovna. ¿Cómo? ¿Cómo se las habrán olido? Se sorprendió Vasile Ivanovich. Yo estaba feliz, pero no me duró mucho la felicidad. Media hora más tarde, Caterina Ivanovna apareció con una botella de cuarto de litro llena. Resulta que había brotado una fuente fresca en casa de McAge, dos casas más allá de la de Sidorovna. A las siete de la tarde, arranqué a Natasha de manos de su cónyuge, el panadero Bolodia. No te atrevas a golpearla. Es mi esposa, etcétera, etcétera. A las ocho de la noche, cuando sonó la impetuosa danza marinera y Anuska se puso a bailar, mi esposa se levantó del diván y dijo, No puedo más. Haz lo que tengas que hacer y vámonos de aquí. Mujer, le respondí yo desesperado. ¿Qué puedo hacer? Es imposible conseguir una habitación. Cuesta veinte mil millones y yo gano cuatro mil. Mientras no termine de escribir la novela, no hay nada que hacer. Aguanta. No es por mí, respondió mi esposa. Es que jamás terminarás de escribir esa novela. Nunca. No hay ninguna esperanza en esta vida. Tendré que recurrir a la morfina. Cuando oí esas palabras, sentí que me volvía de hierro. Contesté y mi voz parecía de metal. Nada de morfina. Te lo prohíbo. Terminaré de escribir la novela y me atrevo a asegurar que será una novela que le dará envidia al mismo cielo. Luego, ayudé a mi esposa a vestirse. Cerré la puerta con llave y candado. Le pedí a la ducia número uno, no bebé nada, aparte de Oporto, que vigilara que nadie rompiera el candado y me llevé a mi esposa los tres días de fiesta a casa de su hermana. En la calle Nitizkaya. Conclusión. Tengo un proyecto. En el transcurso de dos meses me comprometo a secar Moscú, si no en su totalidad en un 90%. Condiciones. Yo encabezaré el proyecto. Yo mismo escogeré a mis auxiliares entre los estudiantes. Habrá que pagarles un sueldo muy alto. Cuatrocientos rublos de oro. La causa lo justifica. Cien hombres. Necesito que me den un departamento de tres habitaciones con cocina y al mismo tiempo mil rublos de oro. Una pensión a mi mujer en caso de que me maten. Poderes ilimitados. Arrestar de inmediato siguiendo mis órdenes. Juicio en el transcurso de 24 horas y nada de cambiar la condena por una multa. Acabaré con todas las sidorovnas y los maquéis y al mismo tiempo acabaré con todos los rincones, flores de Georgia, castillos de támaras y lugares por el estilo. Moscú se convertirá en un Sahara. Y en los oasis que están bajo los anuncios luminosos de abierto hasta las doce de la noche, habrá solo ligeros vinos blancos y tintos. Y hasta aquí va este relato. Soy Leonora Castaño y les envío un abrazo. Si les gustó el cuento no olviden darle like, dejarme sus comentarios y compartirlo con amigos y conocidos. Aquí los espero con otra lectura. Gracias.